DJ's Finger, mezclando en vivo a la raza Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios Que se junten por nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Yo y tu siempre tendremos razón Tú venderás a curar las heridas Que otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como eljo del cielo Que hace mucho lo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Con el alma toda hecha a pedazos Con mi llanto tirado en el suelo Y con un montón de fracasos Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a ser Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar Seguro que sí No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Cureceré solo de ti Si no encontraste Terno en mi alma Si solo penas Te causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duele en el corazón DJ Stringer Un montón de recuerdos ingratos Una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amor es perdida Porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mil noches sin sueño Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos El llanto sincero Es el Bronx DJ Stringer Por primera vez no metí ni las manos Ni en defensa propia Evité la caída Yo que anduve oyendo De un mundo de engaños Vine a darte lleno A lo peor de la vida La primera vez Que te tuve en mis brazos Me decías llorando Que no habías pecado Pero ya tenías no sé cuántos fracasos Y querías borrar con mi amor tu pecado Te podía jurar que te amé con locura Y jamás pensé que llegara a perderte Pero en vez de amores Me diste amarguras Y así como eres Prefiero perderte Ya tenías el rostro cubierto de besos Y esto es la huella que dejan las penas Si después de amarte Te hicieron desprecio Yo no he de pagar Por las deudas ajenas ¡Ay, ay, ay, ay! A los que al contemplarme erodando en el fango Quisieran llorar A los que se pregunten ¿Por qué mi talento no pudo triunfar? A los que me juzgaron Sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran Saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser ¿Qué de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer? ¿Qué de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer? No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paso ¿A poco no, Martincito? A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejo de brillar A todos los que quieren saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa Me hicieron pa' él ¿Qué de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer? ¿Qué de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer? Ay, amigo ¿Qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el buro Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Y sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco arreglones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé qué le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Ella dice Que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza DJ Spinger Mezclando en vivo Pa' la raza